Carlos Andrés Pineda, Director Ejecutivo de FENALCO, Antioquia. Desde la Federación Nacional de Comerciantes hemos mantenido diálogo permanente con las autoridades de movilidad. Específicamente con la Secretaría de Movilidad de Medellín venimos debatiendo el tema de imponer nuevamente restricciones a la movilidad con medidas como el pico y placa. Particularmente hemos observado que el aumento del teletrabajo, del trabajo en casa y de las posibilidades de trabajo remoto implementada por el grueso de las empresas en Colombia, según los datos de la misma Secretaría de Movilidad, la disminución de la circulación de vehículos en un 19% entre el 2020 y el 2019 y los datos del Ministerio de las Telecomunicaciones y la Información, MINTIC, de un aumento del 400% en la implementación de trabajo remoto, trabajo en casa, trabajo no presencial en las oficinas, que además de generar grandes ahorros para los empresarios, genera también esa disminución natural en el tráfico por la ciudad. Es por todas estas razones que desde la Federación pensamos que no es el momento de implementar entonces nuevamente pico y placa en el Valle de Aburrá, no por lo menos en este proceso de pandemia y no por lo menos hasta el año 2022. ¡Gracias!